Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido, ahora si comenzamos. Santos fue el ganón, Atlas vendió a Jesús Angulo a Tigres pero el dinero cayó en Torreón. Luego de los rumores que surgieron en torno al traspaso de Jesús Angulo a Tigres y quien se quedaba con el dinero de la venta, finalmente el presidente de Santos, Dante Elizalde, explicó que los albiverdes tenían los derechos económicos del jugador y por ello el traspaso cayó en sus arcas. La venta fue de Atlas, poseedor de los derechos federativos, a Tigres y Santos era el poseedor de los derechos económicos. Dijo sobre un traspaso que trasciende fue de 7 millones de dólares. El dirigente lagunero explicó a más detalles cómo fue el acuerdo por Jesús Angulo, quien es canterano lagunero pero pasó a Atlas en 2019, quienes solo tenían el pase del jugador, pero no los derechos de una futura venta. Hay dos tipos de derecho en el fútbol y FIFA lo reconoce así, derechos económicos y derechos federativos. Los derechos económicos eran prioridad de Santos y los recursos obtenidos de la venta están en la tesorería y permiten poder planear. Hay un tipo de muerte de las empresas que es la falta de flujo y la manera en que sobreviven es el flujo, añadió. Estos recursos están en la tesorería y sirven para poder mantener a un equipo que es la quinta plantilla más cara en el fútbol mexicano. Angulo regresa este miércoles a la comarca lagunera para enfrentar al equipo donde debutó en la primera división del fútbol mexicano en 2017 y marcará su primer encuentro con la camiseta de Tigres, ya que Miguel Herrera lo contempla como titular en la jornada 1 del clausura 2022.